Este año, iniciamos el desarrollo del programa de calidad educativa en algunas escuelas del país y en nuestro diálogo con los tutores y formadores con quienes venimos trabajando. Coincidimos en cuanto a la urgencia por elevar los estándares de calidad, por disminuir la brecha entre quienes tienen las condiciones y oportunidades para aprender bien y quienes no las tienen. A todos los educadores que han tomado como propia esta causa y que lideran en las regiones este proceso, nuestro agradecimiento. Sin embargo, no existe un solo caso en el mundo en el que un sistema educativo haya podido cambiar drásticamente la trayectoria de los logros de sus estudiantes, sin un liderazgo y un compromiso fuerte de toda la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto. Hay que intervenir en la educación, hay que intervenir de manera integral. El rector es una pieza fundamental en este proceso de transformación de la calidad educativa, pues en manos de él no solo están sus docentes, sus principales colaboradores, sino también los niños. Creo que cuando nosotros cerremos todas esas brechas y todos los actores entremos a participar en eso, eso va a cambiar y el niño se va a apropiar de que su educación le va a servir a él para ser un mejor individuo a la sociedad. Nuestro mayor reto es lograr que los ciudadanos asuman como propio el compromiso de mejorar la calidad educativa de todos nuestros niños y niñas. Tenemos las condiciones para hacerlo y ya hay familias, educadores, directivos, gobernantes e empresarios que están contribuyendo con este cambio. Sin duda, elevar la calidad de la educación en Colombia es una responsabilidad compartida, es un trabajo en equipo y todo colombiano tiene algo que aportar en este propósito. Nos llena de mucha expectativa ahora este programa porque sabemos que nos va a reforzar y a dar un aliento a eso que queremos lograr.